Música Música Mañana es sábado, me voy a bailar, me voy a disfrutar, me levantaré temprano, a la película vamos a bailar. Mañana es sábado, me voy a bailar, me voy a disfrutar, me levantaré temprano, a la película vamos a bailar. Música 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 En el pecho se fue a tu lugar, se me dio alza y tiro la mitad. En el pecho se fue a tu lugar, se me dio alza y tiro la mitad. Vamos seguidos al huella, del bass, del baile, del esmister y el canto de... En el pecho se fue a tu lugar, se me dio alza y tiro la mitad. En el pecho se fue a tu lugar, se me dio alza y tiro la mitad. Un ireado sin hinchurrero y un pecho va a crucencer, si normalmente laray se quedaré en la ganta. Se quedan sin hinchurrero y un pecho va a crucencer si no será su lugar, se quedará en la vialta. No olvides hablar, señores, que no lo ha hecho que hay ¿Y para qué llorar? Mejor es que bailar está Mejor es que resistir, hay que seguir filmando ¿Y para qué llorar? 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 ¿Y para qué llorar Mañana es sábado, me voy a bailar, me voy a disfrutar, me levantaré temprano, me levantaré temprano, me levantaré temprano, me vamos a bailar. Y el mero, mero, el mero, mero indestructible es la tropeza chingado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!